En el vídeo de hoy voy a hacer una sesión de fotos de desnudo con una modelo con la que no he trabajado nunca y creo que ella tampoco tiene mucha experiencia. Vamos a ello. Venga, ya estamos listos para la sesión de hoy. Tengo aquí a Miriam. Es una modelo. Ha hecho sesiones, pero realmente no es modelo. De hecho, es abogado, ¿no? Así que, fijaros. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es una sesión que me ha pedido y está en Albornoz. No porque sea una sesión de Albornoz, sino porque va a ser una sesión de desnudo implícito. Es decir, que no se va a ver nada, pero que va a ser un rollo así muy de piernas, de caderas, que se vea mucha piel, ¿vale? Entonces, tengo pensados varios sets, pero vamos a empezar por el primero, en que simplemente voy a buscar, trabajando un poco con esta manta más de tipo pelo, fondo negro, y entonces un rollo muy en clave baja, y jugar un poco a que se tape el cuerpo con ella, como si fuese como una piel y tal. Y entonces jugar un poco así y luego darle un poco del rollo este, ¿no? Entonces, para empezar, todo esto va a ser una sesión bastante suave y elegante, ¿vale? No buscamos nada sexy, nada erótico, para nada, sino todo lo contrario. Vamos a buscar algo muy elegante. Vamos a intentar desexualizar a un cuerpo femenino desnudo, que eso es quizá lo más difícil de convertir una foto, en lugar de en sexy, en sensual, que es yo creo donde realmente funciona mejor. Yo, una de las cosas a las que me dedico, que todos sabéis, es el tema de boudoir. Y el tema de boudoir, precisamente, esa es la gran diferencia entre el boudoir y las fotos de lencería, pues para una revista como puede ser FHM o Maxim, que son fotos de chicas medio en pelotas para chicos, o fotos de chicas medio en pelotas para ellas, ¿no? Que les gusten a ellas y que sean, pues, bonitas. Entonces, ahí es donde yo me siento más cómodo trabajando, y en el desnudo artístico, que es donde yo categorizaría lo que vamos a hacer hoy, es donde creo que también me muevo mejor en esa línea, evitando totalmente esa sexualización de las imágenes. Así que, es una muy delgada línea roja, es muy subjetiva, también lo digo, habrá gente que verá mis fotos y dirá, pues, estás haciendo lo contrario de lo que dices. Cada uno tiene su línea en su cabeza, al fin y al cabo lo que importa aquí es que a Miriam le gusten las fotos, porque son para ella, para su book, y que lo que quede sea algo de lo que yo esté orgulloso conmigo mismo, con lo cual, si conseguimos ese resultado, todo irá súper bien. ¿Estás bien? Sí, muy bien. ¿Sí? ¿No tienes frío? No, ahora bien. Perfecto. Vale, pues voy a empezar por empezar a montarlo. Yo siempre cuando trabajo desnudo, intento que ella esté lo más cómoda posible a nivel físico, con lo cual, ella ahora mismo, evidentemente, está desnuda debajo del albornoz para evitar las marcas. Muy importante decirle a vuestras modelos que se pongan ropa de algodón, que no les aprieten mucho, porque si no vais a tener que photoshopear marcas de desnudo a punta pala. Espero que me haya hecho caso y se haya portado bien, porque si no, Cristian con el retoque las va a ver putas. Vale, entonces, bueno, ya he dicho un taco, ya no he dicho que no diga tacos y ya lo he dicho yo. Vale, entonces vamos a empezar simplemente por toda la parte de iluminar. Entonces, la parte de iluminar siempre la hago con albornoz, ¿vale? Llegará un momento en que necesitaré verle piel y en ese momento empezaremos a descubrir un hombro, etcétera, pero no por hacer la foto, sino por ver cómo cae la luz en su cuerpo. Y la voy a tener desnuda en set solo cuando sea realmente necesario para conseguir el objetivo que ella me ha pedido, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por ahí. Para iluminar esto, como digo, tú relájate de momento, toma, te voy a dar un taburete, porque voy a tardar un rato. ¿Me siento? Sí, tranquila, ahí. Entonces, lo primero de todo es decidir cómo iluminar. Entonces, a la hora de elegir el modificador, en este caso, quiero la luz más suave posible en cuanto a las transiciones de sombras, porque lo que quiero es que su cuerpo funda hacia el fondo. Además, ella es morena, con lo cual ese pelo moreno, con la manta, vamos a hacer que juegue todo a una escala de grises y que se confunda hacia el negro. Pero lo que necesito es una fuente de luz muy grande para que le dé esa luz suave, pero luego la vamos a marcar muy direccional para conseguir contraste que nos va a dar volúmenes y formas en el cuerpo, que es lo bonito del desnudo artístico. Entonces, voy a utilizar un Octa 5 y lo voy a poner en una jirafa. Y entonces, a partir de ahí, tendré mucha maniobrabilidad para moverlo a mi antojo donde me dé la gana. Voy a bajarlo por aquí. De momento, voy a abrir aquí, si no, voy a morir. Esto de las jirafas está muy bien, pero hacerlo solo tiene su miga, ¿sabes? Entonces, bueno, tiene su truco. Ahora os explico, ya que estamos, os explicaré cómo funciona una jirafa y cómo sacarle un buen rendimiento y que no os la carguéis, porque las jirafas son caras y es bueno utilizarlas bien. Vale. Es recomendable utilizar un cable de seguridad cuando ponéis una jirafa para que no caiga sobre nadie en caso de que haya un fallo de jirafa y tal, pero vamos, en una jirafa buena es difícil que pase eso. Vale, entonces lo primero que necesito es tener un buen contrapeso, ¿vale? Si yo abro aquí ahora, vais a ver que la jirafa cae hacia adelante, ¿vale? Entonces yo tengo aquí la parte para apretar la jirafa y obviamente yo puedo poner esto aquí y apretarlo, cuidado, el peso estaba suelto, y apretarlo y la jirafa la bloquearé por fuerza, pero eso no es como funciona la jirafa normalmente. La jirafa funciona pues porque simplemente está equilibrada en balanza. Entonces, si os fijáis ahora, yo pongo el peso aquí más o menos y ahora baja un poco para atrás, con lo cual tengo que subir un poco y ahí está equilibrada. Ahora mismo, si yo cierro el peso aquí, la jirafa no está bloqueada, ¿veis? La puedo mover como quiera, pero en cambio, donde la dejo, se aguanta bien. Entonces, ahí la jirafa no sufre y es como la tenéis que tener para poder trabajar, ¿vale? Entonces yo en este caso voy a poner la jirafa bastante cenital para conseguir una luz que será muy guay. Entonces voy a trabajar con la jirafa casi casi en cenital. Vamos a angular esto un poco. La jirafa es una de esas cosas que cuesta mucho gastarse dinero porque la verdad es que parece que es algo que es hierro y que jode, pero luego te da mejores fotos. Puedes hacer mejores fotos gracias a tenerla. Me estoy dando cuenta que si la dejo así no voy a tener suficiente proyección y me va a limitar mucho. Entonces la voy a lanzar un poco más, lo cual me va a cambiar el contrapeso. Para lanzarla simplemente la pongo boca abajo y abro aquí arriba y entonces puedo proyectarla. Y ahora de nuevo tengo que equilibrarla porque evidentemente al haber tirado eso para adelante he perdido el contrapeso. Te veo con cara de este tío que qué mierda está explicando aquí. Yo he venido a hacer fotos y este hombre me está metiendo una chapa sobre física. Vale, aquí la tengo más o menos equilibrada. Me has dicho que he estudiado Derecho, pero no trabajas en Derecho. Joder. Vale, vale, muy guay. Oye, pues nivelón, ¿eh? He tenido modelos consultoras, banqueras, he tenido de todo. La verdad es que a veces la gente se cree que las modelos son otro tipo de chica que viva la vida y que no sé qué y que mucha fiesta y no sé cuánto, pero al contrario, a veces tienes modelos que simplemente les encanta y que tienen sus profesiones normales. Claro, lo puedes combinar súper bien. Vale, voy a subir en altura un poco porque va a estar de pie. Si os fijáis, esto es un esquema muy conocido de Peter Coulson, que es trabajar con la luz totalmente en cenital. Peter lo conozco muy bien, he trabajado muchas veces con él. Y es un esquema que la verdad da un resultado óptimo. Lo que Peter hace, a diferencia de mí, es que él coloca la luz y luego mueve a la modelo para encontrar dónde está la luz que él quiere. En este caso yo lo que hago es colocar la luz en base a donde quiera la modelo. Por temas de fondos y tal, me gusta más trabajar así. Vale, vamos a empezar. De momento ponte de pie sin quitarte albornoz ni nada. Simplemente ponte aquí, en esta marca, por delante de ella. Y mi taburete era el que tenías tú. Vale. Vale, muy importante, cuando trabajéis en desnudo hay que tener mucho cuidado y trabajar muy bien para evitar malos entendidos. Yo creo que Miriam es una tía súper inteligente y que ya en cinco minutos que lleva desde que ha entrado al estudio, creo que ya hemos visto que esto es profesional, que es serio, que no es ninguna cosa rara. Pero cuando tú trabajas con una modelo y tienes tu estudio y no es un estudio tan grande como este, ni está en medio del centro de Barcelona, ni tienes gente trabajando contigo y tal, y haces una sesión de desnudo, ellas suelen venir pues con una coraza de decir, uy, a ver qué me encuentro, porque hay mucho inútil y degenerado suelto. Entonces hay que ir con cuidado, ¿vale? Entonces todo lo que podáis hacer para que ella se sienta más cómoda y vea que vais profesionales, va a sumar 20 puntos a la sesión. Pero no porque ella esté más cómoda, sino porque al estar más cómoda va a trabajar mejor, ¿vale? Entonces tonterías como esta, le voy a dejar un taburete aquí para que ella pueda dejar su albornoz ahí y cogerlo cuando lo necesite. Cuando ella se encuentra que necesita su albornoz lo tiene a mano. Si yo se lo cojo y me lo llevo aquí abajo y ella de repente necesita taparse por una necesidad física que en ese momento pues ella siente que tiene que tener ropa, tiene que desplazarse, tiene que buscarlo, yo estoy ahí, parece que yo esté custodiando su albornoz, ¿vale? Entonces tonterías de estas son las que hacen la diferencia entre que una modelo esté cómoda con vosotros o no lo esté. Y eso es una diferencia brutal, ¿vale? Así que os recomiendo que cualquier detalle que podáis tener, ponerle temperatura, etcétera, todo eso va a mejorar. Mira, de hecho, le voy a traer la estufa más cerca porque allá abajo me va a calentar más a mí que a ella. ¿Has tenido malas experiencias con fotógrafos? Sí. ¿Sí? Es una lacra, ¿eh? Parece que es una lacra. Sí, eso es lo que todo el mundo dice, desgraciadamente. Vale, entonces voy a poner la estufa a este lado. Tiene que haber un pedazo, ¿no? Sí, desgraciadamente. Vale, y ahora un alargador. ¿Y cuánto hace? ¿Qué haces de modelo? Pues, ah, ya empecé de pequeñita, ¿eh? Pequeñita. Tienes cosas, fines, fines. Pero bueno, desde que llegué a Barcelona que he hecho, he ido haciendo trabajo. ¿Por qué? ¿De dónde eres? De Tarragona. Ah, de Tarragona. Sí. Pero desde 18 me vine de Panají. Ah, muy bien. Ah, entonces tienes más de 18, ¿no? Solo 40, pero... Exacto. Muy importante. Ni se os ocurra hacer una sesión de desnudo a una menor, ¿eh? Ni se os ocurra. No, es súper importante. Con las menores, ya no el desnudo, pero cualquier cosa, tenéis que tener contratos completamente distintos. Tenéis que trabajar con contratos para poder hacerles las fotos. Ya no para poder publicarlas, que es lo que trabajamos con todas las modelos. He firmado un contrato de sesión de derechos para que podamos explotar las imágenes. Con un menor necesitas permiso de sus padres para apuntarle con una cámara. Es un poco más complejo. Vale, dejo esto aquí de momento. Y ahora ya tengo la estufa para ella. Ella tiene su zona de confort ahí. Y yo ahora ya me voy a poner a iluminar. Ignórame. Voy a empezar a hacer mi trabajo. Y ya cuando estés yo te aviso para que empecemos a trabajar. Tú de momento pasa de mí totalmente. Vale. En esto el truco está en que cuanto más encima de ella tenga la luz, más contraste voy a generar. Si yo pongo la luz aquí, a ella no la estoy iluminando desde arriba, sino que la estoy iluminando de estos 45 grados y además desde arriba. Si pongo la luz mucho más atrás, por ejemplo, aquí, lo que voy a estar haciendo es tirándole luz desde arriba, pero muy poca luz desde delante, con lo cual tendrá mucho más contraste. Yo no quiero ese contraste tan exagerado. Así que me voy a ir más para atrás y yo creo que desde aquí va a ser una luz muy bonita. Ahora lo bueno sería que hubiese encendido el flash antes, porque no sé si va a estar. ¡No! Maldita sea. Pero a ver si lo puedo encender desde aquí. Creo que los portátiles no. Si hubiese un flash de estudio se podría encender desde el disparador, pero con una de batería no. Bueno, no pasa nada. Yo lo digo siempre en estas sesiones, es una puta... es horrible. Cuando te acostumbras a trabajar con asistentes, trabajar sin ellos. O sea, como ahora tengo a Dani grabando, Dani es normalmente mi asistente, entonces él es el que hace todas estas cosas. Y ya cuando te acostumbras a trabajar con asistentes, ya eres inútil después. Vale, ya está encendido y ahora sí me vamos para arriba. Perfecto. Vale, vamos a buscar esto. Fíjate, algo así. La rueda no me funda la estufa. Voy a venir más centrado. Yo creo que algo así va a ser bonito. Voy a cambiar esto que va a tostar la bolsa de contrapeso. Y tu banquito. Vale, voy a probar luces. Aquí como estamos negro sobre negro y negro, no me importa demasiado el desenfoque. Estoy mal angulado. Espera, perdona Dani. Tengo que venirme un poco más para acá. Ahí mejor. Entonces, como os decía, como voy a hacer la manta negra sobre su pelo negro, el fondo negro, lo único que va a resaltar va a ser su piel. A nivel de enfoque, desenfoque, no necesito una pérdida de profundidad de campo y que el fondo esté desenfocado, al contrario. Ese fondo que veis, el fondo que tenemos negro, es la parte del suelo que todo el mundo pisa y que normalmente la gente cuando está muy gastado lo tira. Nosotros lo mantenemos porque me sirve textura de fondo. Entonces, a mí me gusta mucho ese punto de textura que tiene el fondo, con lo cual no me importa que se vea un poco enfocado. Así que voy a trabajar, por ejemplo, a un F4. Estoy con un 90 milímetros, sabéis que es mi focal favorita para retrato de Olympus. Y voy a trabajar un F4. Voy a trabajar de momento a... voy a ver así a ISO 100 los LEDs que tengo para el vídeo y no me molestan. Y si no me molestan, con eso... Uy, tengo el flash puesto, perdón. Ahora. Vale, ahora tengo una foto totalmente negra porque es la que tengo sin el flash y evidentemente eso significa que los LEDs no me molestan. Así que puedo trabajar perfectamente a ISO 100. Voy a servir a 200 ISO porque es la base de este sensor. Entonces es donde da mejor calidad. Perdón, estaba a 1.000 de velocidad, por eso no me he contaminado. Voy a bajar a 250 y a 200 ISO, 250. Tengo una mínima contaminación por parte de los LEDs pero es casi nula, así que no me va a molestar lo más mínimo. Y yo creo que así voy a poder trabajar bien. Vale, entonces ahora sí voy a meter el flash. Esto lo tengo en el C creo, perfecto. Voy a bajarle potencia. Y ahora simplemente vamos a trabajar sobre ver cómo la luz cae sobre ella, ¿vale? Si tengo demasiada luz, voy a bajar un par de pasos. Calor mete el cañón este. Vale, ahí ya la cosa se está empezando a poner mejor, pero sigo teniendo mucha luz. No es que esté ya pasada de luces, ni mucho menos, pero por contraste visual al estar sobre negro, su tono que está en 2.03 tiene demasiada luz. Así que la voy a bajar un poco más. Es bastante pálida de piel ella, así que... Ahí mucho mejor. Eso ya tiene un rollo más de clave baja, tiene un rollo bastante interesante. Luego ya veréis, cuando juegue con ella, jugaré, porque si os fijáis aquí tenemos esas sombras bastante pronunciadas. Fijaros qué sucede si ella da un paso atrás, da un paso atrás, pequeñito. Eso es, una cosa así. Y compenso, porque evidentemente al estar más atrás tendrá menos luz, pero fijaros cómo cambia la luz sobre ella, porque cada vez le rellenamos más desde delante. Fijaros, esto es muy bestia, es una pasada realmente. Pero fijaros cómo aquí tengo una luz más cenital que le hace más sombras en la cuenca de los ojos, que me genera más contraste, y a la que hacemos caminar hacia atrás le entra más luz en los ojos, y la luz es un poco más típica, más atractiva. Pero a mí esta luz me va a funcionar muy bien para lo que queremos. Vuelve para adelante, por favor. Perfecto. Vale, yo creo que estábamos más o menos ahí. Vale, ahora lo siguiente que tengo que ver, estoy viendo cómo la luz cae sobre su rostro, lo que tengo que ver es cómo cae sobre el resto de su cuerpo, ¿vale? Porque hay una ley inversa, tengo la luz muy cerca de su cabeza, y con lo cual de bajada hacia abajo va a ir cayendo la luz. Entonces como tengo las piernas más o menos libres, te voy a pedir que saques una pierna por la raja del... Eso es. Algo así, perfecto. Y entonces ahí ya voy a ver cómo le sale la luz a esa altura. Entonces fijaros cómo tengo una luz que en ella es más intensa en la cara, y en el cuerpo es un poco más baja. Pero no es exagerado, no tengo el cuerpo caído a sombras. Y eso va a funcionar muy bien, porque al tener menos luz en el cuerpo que en el rostro, lo que nos va a suceder es que el espectador va a mirar a los ojos y no al cuerpo, y con lo cual contribuimos a esa desexualización de la imagen, que estoy buscando. Vale, entonces ahora sí que creo que lo tenemos. Entonces ya de luz yo creo que estoy bien. El taburete me molesta un pelín, no voy a mover nada. Voy a mover aquí, vale, entonces sí que yo te voy a ayudar con la manta para que no se vea nada. Y entonces simplemente cambiamos albornoz por manta. Dime. No van a salir, te lo puedes quedar, si no tienes frío. Entonces vamos a cambiar esto. Perfecto. Vale, te voy a coger. Cuidado, ¿estás bien ahí? Vale, entonces te voy a coger. Esto se va a quemar. Estufa y albornoz no es buena idea. Vale, entonces vamos a hacer este perfil. Vale. Vale, entonces vamos a intentar quitar las pulseritas y eso. ¿El adillo? No, es tuyo. Vale, entonces acuérdate que lo tenés aquí luego. Vale, entonces vamos a jugar a que tapes el pubis y entonces a sacar, eso es, el pecho sobre todo también, ¿vale? Y entonces el pubis, eso es, perfecto, ahí está. Y entonces esa pierna vamos a intentar cruzarla buscando un poco la curva del culo. Y entonces mejor me saco la zapatilla. Como tú estés más cómodo. Vale, entonces voy a partir de ahí. Uy, el cable Tether Tool se me lida por todos lados. Vale, vamos a ver qué tal esto. Es brutal, ¿eh? Súper bonito. Me voy a bajar para proyectarla, ¿vale? Es un truco. Sí, no te preocupes. Ahora déjame acabar de medir la luz porque podemos ver cómo cae la luz sobre tu cuerpo. Y luego lo que vas a tener que dar es la cadera un poquito más hacia allí, al revés. Eso es, perfecto. Y ahora yo te dirijo cuando empecemos. Pero te aviso, cuando empecemos. Ahora solo estoy mirando luces. Y en cuanto tenga la luz te aviso. Vale, fijaros. La foto es preciosa a nivel de luces. Ahora lo que tendremos que trabajar es en ella, en su posado, en su trabajo, ¿vale? Entonces vamos a intentar empezar poco a poco, ¿vale? Lo primero, vamos a intentar redondear un poco más el culo. Con lo cual vas a subir el tacón de atrás. El de atrás, como si subieses en tacones. Y me vas a cruzar un poquito más la pierna. Sé que va a ser incómodo y lo puedes hacer en cada foto, ¿vale? Entonces vamos a intentar mantener eso. Luego, la manta en el pecho queda demasiado... Me estoy tapando. Vamos a intentar hacerlo un poco más natural. Entonces, júntala hacia el medio y te coges con los brazos como juntando los brazos en el medio del pecho. Eso es, más ahí, perfecto. Ahí, genial. Y subo un poquito más la manta, tranquilamente. Perfecto. Y ahora lo que necesitaría es un poquito de torsión. Entonces necesito que la cadera la mantengas ahí, no la gires más, pero me gires un poco el pecho hacia mí. Perfecto, perfecto. Ya está. Y luego ahora, como no tienes manos, te cambio el pelo, ¿te parece? Entonces lo único que quiero es que te pases el pelo... Bueno, ¿tienes una mano libre esta? Sí. Vale, pues pásate el pelo de este lado a ese por encima de la cabeza a lo bestia. Perfecto. Ahí, buscamos ese bucle que es súper femenino. Y lo tenemos. Brutal. Es espectacular. Perfecto. Vale, mira hacia el suelo. Y acuérdate, ¿vale? La cadera va apuntando hacia allí y el pecho apunta hacia mí. Eso, eso. Esa pequeña rotación funciona muy bien. Vale, ahora lo que tenemos que evitar son los brazos en cruz. Vale, baja los brazos hacia abajo un poquito. O sea, deja un brazo ahí como abrazándote y el otro lo... Ese es, perfecto. Mucho mejor. Dame más pecho hacia mí. Vale, ahora lo que necesito es que me levantes la cara como hacia arriba y cierras los ojos. Eso, más hacia ese lado mejor. ¿Aquí? Sí, pero más como barbilla hacia arriba. Dame el pecho, no te olvides del pecho hacia mí. Y la barbilla como hacia allí y cierras los ojos. Vale, la mano cambiamos de ahí. La mano de abajo, cámbiala. Eso es. Perfecto. Sí, sí, si te abrazas, pero que no quede en cruz, ¿sabes? ¿Puedes abrazarte bien? Eso, es, perfecto. Perfecto. Dame más pecho hacia mí. Súper bonito. Eso, y esa mirada que me has pegado ahora de repente, brutal. Vale, ¿puedes dar un pasito hacia atrás? Voy a intentar bajar un poco el contraste y voy a dar un pelín más de luz. Perfecto. Ahí, ahí estás, brutal. Brutal. Vale, me pasa que la manta me queda como demasiado... Sí, entonces vamos a intentar cerrar igual de la parte de atrás más hacia el centro. O sea, cúbrete el primer pecho, que te quede bien cubierto, y del otro reduce manta. Eso es. Perfecto. Genial. No te cojas el pecho con la mano. Acarícialo solo, o sea, como... Eso es, ahí, perfecto. Como si cogeses la manta. Vale. Gira el pecho hacia mí. Esa es preciosa. Gira el pecho hacia mí. El culo, manténlo apuntando hacia allí. O sea, eso es, la cadera. Perdona, hacia allí. No, al revés, la cadera, hacia allí. Eso es. Ahí, perfecto. Y ahora dame pecho como rotando como si fuese un robot. Eso es, perfecto, perfecto. Ahí, brutal. Mira hacia abajo. Espectacular, ¿eh? Estás increíble. Mira hacia arriba. Eso es. Levanta la barbilla. Perfecto. Cierra los ojos. Eso es, perfecto. Vale. ¿Puedes aguantar la manta con una sola mano en medio del pecho? Tú dime cómo la aguanto, ¿eh? Sí, como tú... Que no sé cómo ponerme. Como tú estés cómoda, no te preocupes. Eso es, aguanta con una mano. La manta. Perfecto. Y suelto. Perfecto. Ahí está. Genial. Ahí. Sonríe un poco. Un poco más de sonrisa. Es, es muy bonito. Perfecto. Vale, dame pecho. Acuérdate, no nos mantemos en lineal. Siempre tenemos que intentar buscar con la cadera hacia un ángulo y el pecho, totalmente. Y el pecho hacia otro. Buscamos la torsión del abdominal, ¿vale? Sí. Venga, dame el pecho. Eso. No me gires el culo, porque además es que el culo queda precioso con la curvita. El culo más para allá. Y ahora dame pecho solo. Rota. Eso es, perfecto. Ahí, ahí, ahí. Genial. Vale, sube la mano hacia el pecho. La otra. La mano de abajo hacia arriba. Eso es, sí. Perfecto. Perfecto. Y mírame ahí. Levanta un poco la cabeza. Bien, ya ha acabado el primer look. Al final he conseguido que ella se viese mejor. Se veía un poco desnuda al final, pero luego cuando ha visto las fotos le ha gustado. Así que creo que el resultado es muy bueno. Ella es espectacular. La verdad es que tiene muchísima madera. Creo que tiene poca experiencia como modelo. Pero seguro que a medida que vaya cogiendo confianza en la sesión vamos a sacar mucho más. Voy a hacer varios estilismos o looks más dentro de esto, tanto con la tela, en el suelo, sentada, luego en topless y tal. Y seguro que van a quedar fotos tremendas. Si queréis ver el resto de la sesión, pasaros por johenlandez.education, la plataforma de educación online que tengo desde hace unos meses, en la que desde solo 5,99 al mes podéis acceder a un montón de contenido, directos, masterclass, charlas con otros fotógrafos, cursos de iluminación, de fotografía, de Photoshop, etc. Y seguro que vuestra fotografía mejorará. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!